En 1971, Ken Russell estrenaba uno de sus más controvertidos films, basado en la novela de Aldous Huxley sobre el acontecimiento histórico del padre Grandier, quien fuera linchado en la Francia del siglo XVII, acusado de herejía y brujería tras la supuesta posesión demoníaca de un grupo de monjas. Dicha película iniciaría involuntariamente en un subgénero dentro del cine de explotación, llamado Non-Splotation. El cine de explotación de monjas, un término un tanto raro y pintoresco, mostraba a estas puritanas mujeres envueltas en situaciones por lo general sexuales, y tendría su mayor sede en Italia pasando por Japón. Pero en 1973, México levantó la mano para alzar a su exponente en este género. Me refiero a Satánico Pandemonium, la sexorcista. Inspirada fuertemente por la ya mencionada película de Russell, Satánico Pandemonium se fue cosechando hasta que la idea original de Jorge Barragán aterrizó en las manos de Adolfo Martínez Solares, quien se ofreció a escribir el guión con la condición de que su papá, Gilberto Martínez Solares, fuera quien dirigiera la película. Aunque curiosamente, este señor tenía entre su extensa filmografía, un sinfín de comedias protagonizadas por Tintán, Resortes, Clavillazo, La India María, Viruta y Capulina e incluso Luchadores. La sexorcista nos cuenta la historia de la hermana María, interpretada por una joven y bella Cecilia Peset, quien por azares del destino, se topa con el mismísimo Diablo, interpretado por Enrique Rocha, quien la acosará hasta poseerla. La dirección de Don Gilberto es más que conservadora, y el manejo de los actores se siente un poco flojo, aunque debemos tomar en cuenta que el señor ya contaba con casi 70 años de edad al momento de su realización. Pero estos elementos sirven de aderezo bizarro en una obra que si bien pudo ser más provocadora y transgresora, mostró lo suficiente para que la vetaran de las salas de cines nacionales por varios años, teniendo una mayor proyección en otros países, lo cual consagró su reputación como un filme de culto. La música juega un papel importante mezclando cantos gregorianos con sintetizadores tétricos un tanto disonantes que provocan esa sensación de incertidumbre e incomodidad. Los efectos especiales están al mismo nivel de las películas de Capulina, utilizando el clásico truco de edición que hacen creer que las cosas desaparecen. Los factores más controversiales fueron los constantes desnudos de su protagonista y su interminable acoso a los personajes que la rodeaban, desde escenas lésbicas hasta esta especie de sabat, protagonizada por un grupo de prostitutas reales que sacaron de un burdel para interpretar a las monjas bailando desnudas. Sin olvidar la infame escena del intento de abuso sexual a un menor de edad, interpretado por un niño de tan solo 13 años, quien no vio la película hasta tener la edad adecuada. El filme ha sido parte esencial del cine de terror mexicano de bajo presupuesto y referenciada por Tarantino en Del Crepúsculo al Amanecer. Y también White Zombie daría nombre a su emblemático álbum, Las Exorcistos, en honor a la película. Esta fue la reseña de 3 minutos. Te invito a comentar este video y seguirnos en nuestras redes. Mi nombre es Zoico y nos vemos hasta la próxima.